Todas conviven con mujeres, con la mujer que te parió, con la mujer que te atiende en la esquina, en el abarrotes, con la mujer que te atiende mal en el IMSS. Sí, que ese es un discurso que también yo veo muy satanizado por parte del público, porque es como, ok, el hombre, en su manera de empatizar, es como, ah, yo también, pues, ajá, a mí también me importan las mujeres, porque pues tengo mi hermana, tengo mi mamá, tengo, pues, no sé, X o Y cosa, Pero no sé por qué, también es como satanizado eso públicamente, si a lo mejor está tratando de empatizar, si es que estoy en la, en la, o sea, el ejemplo correcto de que la persona está tratando de empatizar y no está utilizándolo para otra cosa, o sea, no sé desde qué punto de vista tú veas eso. A ver, a ver. Ahorita que lo mencionas, o sea, que todos convivimos con mujeres, de X o Y manera, o sea, ¿por qué, por qué se ve eso así? No, creo que no comprendo totalmente tu pregunta, a ver, ¿me la puedes desenglosar de otra forma? Ok, adelante. Yo veo que se hace mucha burla, en formato meme, obviamente, de los hombres que se tratan de... Ah, ok, ok, de excusar con que hay mujeres cerca. No sé si excusar, o sea, a lo mejor el formato meme sí trata de satirizar ese tipo de ejemplos, pero capaz si alguien sí genuinamente le nace decir, oye, pues a mí también me importa lo que están haciendo, porque tengo mamá y tengo hermana. Y creo que es un argumento válido, aislado, si no se busca como manera de ligar o algo así, que es una mamá, pero no sé cómo lo veas tú y cómo se vea dentro de la gente que tú convives. Ajá. Pues sí, o sea, creo que, creo que desde ahí es, es de donde, desde donde empieza el abrir de ojos hacia la problemática. O sea, desde hablando, desde la pregunta que me haces, hablando específicamente de los hombres, ¿no? Si tú ya puedes ver cómo le afecta toda esta problemática del machismo a las mujeres que están cerca de ti, ¡guau! Pues qué buen pedo, ¿no? Si tú ya ves que tu mamá, este, ha tenido un rol bien exigente toda su perra vida por el simple hecho de ser madre, pues entonces ya, o sea, la onda como el observar lo que está a tu alrededor y el poder verlo, no quisiera decir tal cual es, porque para cada quien su entorno es muy distinto y su realidad también. Pero sí, sí puedes empatizar con la problemática de las mujeres que tiene cerca. ¡Guau! O sea, es justo lo que necesitamos ahora también, la movilización. No se trata de que marchen con nosotras porque para eso no es la marcha, ¿no? Sino de que, bueno, si ahora ya me doy cuenta, ¿qué hago? Si cuando estoy en el trabajo veo que se está haciendo una injusticia por el simple hecho de ser mujer a una compañera. Entonces, como hombre que ya observó esta problemática y que es consciente que le afecta tanto a mi madre como a mi hermana como a mi compañera de trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí es donde como que ya es el segundo pasito, ¿no? O sea, sí está súper padre que digas, no, este, apoyo, apoyo, amiga, apoyo tu lucha porque lo veo en mi madre y lo veo en mi hermana, ¿ok? Y luego, ¿tú qué haces? O sea, y cuando están hablando con tus compas y se están hablando de que todo lo que se habla de las mujeres es como si fuera un pedazo de carne que están observando en un supermercado, ¿qué es tú lo que haces? ¿Qué es lo que haces cuando ves? La injusticia, ¿qué es lo que haces cuando ves? O solo puedes obtener, o solo puedes ofrecer protección, porque ese también es un lado que es medio peligroso. El hacerle creer a los hombres que solo pueden ofrecernos protección física. Ok, como si alguien te lo pasa de madre, o sea, yo me, tú corre, yo, ajá. O si yo te acompaño, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado, ok, súper, pero cuando estás solo con hombres, ¿qué haces? O sea, defiendes lo mismo. O sea, como que hay muchas más cosas aparte de que el que ustedes, y no es crítica, ¿eh? O sea, eso es la observación. Pero esa es la postura de la contraargumentación de lo que te acabo de decir. Sí, ajá. Es como el, bueno, o sea, está súper padre que me acompañes a mi carro, ¿verdad? Pero si te vas a regresar a hablar de culos con tus compas, entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que te hagas el galante acompañando a todas sus amigas a tu casa? Y no tienes la voz para hacer ver el conflicto, para detenerlo en el momento, para defender a las mujeres que están siendo agredidas frente a ti, psicológica, social, económica. Físicamente, ¿no? Ahí está lo chido, realmente. Que súper, que ya observes, ahora qué vas a hacer. Ajá.